Hola sonrientes, les saluda el que sonríe de verdad y como les prometí tendremos un video a diario con cada candidato. Pues empecemos. Hora de los candidatos, hora de los candidatos. Elecciones presidenciales en el Perú. Tu candidato en 5 minutos más o menos. El día de hoy revisaremos a Juntos por el Perú. Este partido tiene como candidata a Verónica Fanny Mendoza Frisch, quien nació un 9 de diciembre de 1980 en el distrito de San Sebastián en Cusco. La historia de sus padres es curiosa. Su madre fue una joven francesa que abandonó a su familia burguesa por las protestas de mayo del 68. Protestas en contra del imperialismo y capitalismo que se originó en Francia y se extendió por varios países. Cuando estos movimientos se calmaron, conoció a un profesor de filosofía cusqueño quedándose a vivir en su pueblo. Esto puede explicar la formación y parte de la ideología de Verónica, quien también tiene ambas nacionalidades. Su niñez y adolescencia las pasó en el Perú estudiando en la institución educativa Santa Rosa y en el Colegio Virgen del Carmen. Luego se fue a Francia a estudiar psicología en la Universidad Denis Diderot y un posgrado en la Universidad Nueva Soborna. Trabajó como profesor en el Instituto de París y luego regresó al Perú, donde se casó con el compositor Jorge Millones y tuvo a su hija Micaela. Luego se dedicó a la docencia en la Universidad del Altiplano e investigación en el Centro Peruano de Estudios Sociales. Su carrera política empieza alrededor de 2007, uniéndose al Partido Nacionalista de Ollanta, hasta que en el 2011 logra alcanzar una curul y renuncia a su partido un año después. Luego dio que Ollanta hiciera a un lado su plan nacionalista y desarrollara un plan neoliberal y tan mal no le fue. Es así que se une al Frente Amplio y se convierte en su candidata para el 2016, donde alcanza un tercer lugar luego de la exclusión de los morados y de una campaña de terroqueo en su contra. Fundó su movimiento político Nuevo Perú, sin embargo al no poder lograr su inscripción como partido, algo que no es tan fácil, vean el video de Guzmán, por el cual se unió a la Alianza Juntos por el Perú, con la cual postuló la presidencia del 2021 y detallaremos ahora. La historia es corta. Juntos por el Perú es más que un partido, es una coalición de la izquierda peruana, formada por los siguientes. El Partido Humanista Peruano, el Comunista Peruano, que es el más antiguo y fue fundado por Mariátegui, Patria Roja, el Movimiento Socialista y Nuevo Perú. Es así que se inscriben como partido el 2017, tuvieron poco éxito en las elecciones municipales y no superaron la valla en las elecciones del Congreso del 2020. Ahora postulan con más esperanza el 2021. El plan de este partido no es muy ordenado, y digo esto porque si lo buscas, te encontrarás con un documento que parece un análisis foda del tercer nivel, pero al menos está completo. La ideología de esta alianza es considerada como la izquierda dura y pura, y su plan de gobierno está dirigido en parte a lograr el éxito francés con el socialismo democrático, país que cuenta actualmente con una gran cantidad de servicios sociales y empresas nacionales de buena rentabilidad. Podemos resumir su plan de gobierno así. Dimensión social, donde propone una reforma educativa que incluye un enfoque de género, derechos e intercularidad. Básicamente que se enseña sociología en el colegio. También propone un mayor acceso a la educación superior a las comunidades marginadas, algo que ya existe, pero su plan va dirigido al acceso a tecnologías y mejoras salariales. También menciona una promoción del arte nacional y conservación de la cultura, pero lo resaltante aquí son los derechos para la comunidad LGTB y la vivienda adígena, dimensión económica. Quizás aquí evidenciemos mejor la ideología del partido. Las propuestas presentadas son de carácter intervencionista y regulatorio, como los impuestos a la gente rica, la reforma del sistema de pensiones, control de los recursos energéticos. Se podría resumir como apoyar a los pequeños y vigilar que los grandes no jodan. Sin embargo, lo que llama la atención aquí es su segunda reforma agraria, donde propone poner en un segundo plano las actividades productivas no renovables y considerar a la agricultura como el pilar económico. Algo así como si se encuentra oro en algún campo que es cultivable, la prioridad será la del cultivo. Así también medidas proteccionistas a la producción nacional, algo que realmente hacen todos los países desarrollados, pero no los de Tercer Mundo, más que vean este video. Por último, incrementar el acceso a internet. Dimensión ambiental. Aquí encontraremos medidas dirigidas a la extracción sostenible, pero principalmente al cuidado, protección e incremento de reservas naturales. Y la creación de un sistema para la gestión de residuos sólidos. Dimensión institucional. Lo primero que veremos será la reforma constitucional con participación ciudadana, las medidas contra la corrupción como la transparencia e eliminación de inmunidades, y entre lo más resaltante estarán las políticas internacionales. Es decir, incrementar la participación del país en los comités internacionales y pronunciarse sobre los conflictos mundiales. Habla también de las Fuerzas Armadas en un incremento de sus beneficios sociales. Verito no tiene ninguna denuncia ni sentencia. Es como la niña buena del salón. Sin embargo, la relacionaron con las agendas de Nadine, acusación que no llevó a ningún lado, donde incluso no demostraron nada a Doña Cosito. Sin embargo, muchas de sus críticas son por su perfil de izquierda y relacionándola con Maduro y terruqueándola por participar en eventos del Partido Comunista Peruano. Es aquí donde debemos hablar un poco sobre el comunismo y socialismo. Ahora, el socialismo es un modelo que propone reducir las diferencias y que todos tengan las mismas oportunidades para finalmente convertirse en comunismo, donde todos aportan a la sociedad según sus capacidades, asegurando el bienestar general. Eso sería el desarrollo final de cualquier sociedad humana. Su fracaso en muchos países es por instaurarlo de forma obligatoria, cuando el comunismo se debe lograr haciendo que todas las personas tengan a la solidaridad y humanismo como valores primordiales, algo que como humanidad aún estamos lejos de alcanzar. Primero, yo consideraría que la izquierda en el mundo tiene dos clases al igual que la salsa, la dura y la sensual. Pondría el partido de Verónica en la sensual, debido a que la mayoría de sus partidarios corresponden a un grupo de personas de buena posición social que no la lucharon como los peruanos de a pie. Son más como un grupito de jóvenes idealistas con buenas intenciones a quienes les gusta sacarse fotos cuando van a los pueblitos. Sería una izquierda dura si su historia fuese como la de Ciro Galvez o la mayoría de sus representantes fuesen obreros asalariados o representantes campesinos. Segundo, el plan de gobierno está muy bien planteado, lo esperado de un partido de izquierda. Sin embargo, es muy soñador. Para un logro exitoso, se necesitará de un cambio de valores en toda la sociedad. Si ella logra ganar la presidencia, sucederá lo mismo que con Uyanta. Cambiará su plan para adaptarse a uno más liberal, pero logrando un apoyo social. Por último, de manera personal, aplaudo su propuesta del aborto para casos de violación y el matrimonio igualitario. Debido a que somos un país democrático donde las leyes deben estar basadas en la libertad y no en la religión. Los que no estén de acuerdo son bienvenidos a irse a países religiosos como Israel o el Vaticano. Bueno, bueno, llegamos al final. No estoy hablando de los planes sanitarios de los partidos porque todos dicen casi lo mismo. Y el día de mañana continuaremos con... 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 Fuerza Popular Sí, el de Keiko.